Hay beneficios del yoga que cualquiera puede percibir. Se incrementa la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio y mentalmente ofrece un bálsamo contra el estrés. Matías Flury, quien es maestro de instructores de Ashtanga, destaca algunos de los beneficios de esta vieja práctica. El Ashtanga Yoga se enfoca específicamente en la expansión de la conciencia individual. No me queda la menor duda que el Ashtanga Yoga es capaz de mantener la salud perfecta del individuo. Alonga la vida, mantiene al practicante joven, vital y fuerte. Flury llegó a Costa Rica hace nueve años y desde entonces reconoce el incremento en la cantidad de escuelas que se han creado en el país. Cuando llegué acá a Costa Rica existían solo dos escuelas de yoga, una en San Pedro y otra en Malpaís. Después de esto, más o menos al año, surgió otra escuela acá en San José. Y después de esta otra escuela, las escuelas empezaron a florecer en cada rincón de Costa Rica. Mónica Bravo es instructora certificada de yoga. Ella está trabajando en su tesis de maestría sobre los beneficios del yoga en la función pulmonar de pacientes con asma. El trabajo que yo estoy haciendo es un meta-análisis del efecto del yoga sobre variables pulmonares en pacientes asmáticos. Es una recopilación de toda la investigación existente en asma, ¿verdad? Para, digamos, demostrar tal vez conocimientos que ya para la comunidad de yoga son ciertos, pero que ahora a través de la investigación pueden ser aceptados en la comunidad científica. Además de los beneficios ya conocidos, existen estudios que comprueban los efectos positivos del yoga en personas con dolor a causa de su trabajo, adolescentes con el síndrome de colon irritable y los posibles beneficios en el tratamiento del desorden obsesivo compulsivo. Gracias. 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 Gracias.